Martita Ford habló Gustavo Martínez. Ya se cumplió un año de la trágica muerte de Gustavo Martínez, Martita Ford recordó a quien fue su tutor legal y pareja de su padre, Ricardo Ford. La joven escribió un año ya sin voz. Toda mi familia y yo hicimos todo lo posible para cuidarte y yo sé que vos lo sabes. Me hiciste crecer mucho en muy poco tiempo y como estuviste para mí en tus momentos de claridad. Después nos tocó a nosotros en conjunto con Marisa ayudarte cuando esta enfermedad que negabas, avanzaba. La hija del comandante, de 18 años se encuentra en Miami de vacaciones y desde allí se tomó un tiempo para volcar en su Instagram una carta que le escribió al personal trainer que había sido pareja de su padre durante 6 años. Por más cosas que hayan pasado, siempre te voy a recordar en tus mejores momentos y con mucho cariño. Aseguró Marta, quien lleva el nombre de su abuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!